La Defensa Porque les gustan gozar Porque les gustan bailar Los jóvenes de la defensa Nos invitan a bailar Están luchando señores Por el progreso Los jóvenes de la defensa Que ataré Mi hermano A la voz y a Dios Están sonando otra vez Ven, ven, ven Con la defensa A guardar Ven y ven Ven, ven, ven Con la defensa A guardar Ven y ven Roberto el millonario Gerardo y el rey Ven, ven, ven Con la defensa A guardar Ven y ven Domingo Neri Alfonso y Chocolate Ven, ven, ven Con la defensa A guardar Ven y ven Juega, Chocolate Juega, Chocolate ¡Viva! Los jóvenes de la defensa Los jóvenes de la defensa Los jóvenes de la defensa Jóvenes de la defensa